Federico Alonso con 254 puntos, segundo a Nicolás Trosset con 225 y tercero a Germán Giles con 207, los tres de Chevrolet. Germán, te paro porque tenemos en línea a un protagonista importante del mundo motor que nos está representando muy bien internacionalmente, estamos hablando de Facundo Regalía, el piloto de GP3 de tan solo 21 años, a quien le damos la bienvenida aquí en DxB, buenas tardes Facundo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien y vos? Bien, todo bien, todo bien, acá en Saliquelón en estos momentos que vine de una visita sorpresa para ver a mi familia. Ah, muy buena noticia, entonces allí disfrutando estos momentos. Sí, la verdad es que sí, lo necesitaba para relajarme un poquito que llevo desde el lunes a la madrugada que llegué a Capital y estuve cuatro días a full atendiendo a toda la media, a toda la prensa y a todos los medios y además con reuniones importantes para el futuro. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora para vos? Porque sabemos que desde los económicos se te están poniendo demasiadas trabas, estás con una muy buena actualidad allí en el GP3, con posibilidades, quien te dice a futuro, de correr en la Fórmula 1 o de probar, al menos sabemos que habías tenido tal vez la oportunidad de probar en estos últimos días, finalmente no pudiste. ¿Cómo son las perspectivas de cara al futuro inmediato? Sí, la verdad es que, como bien comentabas, vengo de un momento a nivel deportivo muy muy bueno, porque de cuatro fechas llevo ya tres podios consecutivos, sobre todo después de la última carrera con la última victoria que conseguí en Nürburgring, que la verdad es que, bueno, fue un orgullo enorme haber puesto la Celeste y Blanca en lo más alto y haber hecho escuchar el himno en un ambiente de Fórmula 1, la verdad es que fue todo muy lindo y bueno, con eso conseguí también ponerme muy a tiro y arriba en el campeonato, ya estoy segundo a 19 puntos del INAS del Cipriota y la verdad es que, bueno, esto gracias a Dios está ayudando a facilitar un poquito más la búsqueda de apoyo que es lo que realmente necesito para poder terminar de pelear por el título este año porque asegurada tengo nada más que la próxima carrera en Hungría, después las últimas tres todavía no lo tengo asegurado, lamentablemente y estamos el Automóvil Club argentino, Eduardo Ramírez acá en Argentina y mi manager Adrián Campos y mi familia trabajando todos en equipo a full para conseguir este apoyo y conseguir aliviar y que el año termine de fluir con tranquilidad pero bueno, como bien decías, hay un par de problemas que no está dejando hacer esto posible y bueno, estamos trabajando mucho, como digo, sobre todo por parte del Automóvil Club estoy siempre día por día en comunicación con ellos y me van contando de las novedades que hay y bueno, vamos a ver, ojalá que sí, como bien decías y como explicaba, necesito el apoyo tanto como para terminar de pelear por el título en GP3 como para poder, si quieres subirme al Fórmula 1 a fin de año que recién esta semana acabamos de dejar escapar la primera posibilidad con Force India por motivo del respaldo económico que no pudo llegar y bueno, vamos a ver qué pasa ¿Cómo haces para manejar esas sensaciones? ¿No? Sabemos que te has ido del país de muy chico pero que de todas maneras leyéndote en otras entrevistas te sentís muy argentino y querés representar a Argentina ¿Cuál es la sensación de estar tan alto internacionalmente, con la oportunidad de tener un futuro increíble y de tener una actualidad también increíble, pero que a la vez no precisamente dependa de vos el hecho de poder continuar por esta senda? Y mira, yo tampoco debo y no tengo que estar comiéndome la cabeza con todos estos problemas realmente tengo que seguir centrándome Bueno, ahí lo teníamos a Facundo Regalía que nos estaba contando justamente sus sensaciones con respecto Una lástima Una lástima porque estaba bastante suelto, nos estaba contando cómo era su momento la posibilidad que tenía de probar esta semana en Fórmula 1 pero que finalmente por cuestiones económicas no pudo hacerlo Retomamos la conversación con Facundo ¿Sí, se me escucha? Sí, sí, perfecto ¿Vos nos escuchás a nosotros? Sí, te escucho, te escucho bien Sí, bueno, era retomar más que nada la sensación que te provocaba a vos no esta ambigüedad de tener la posibilidad de estar representándonos tan bien y a la vez no depender de vos mismo el hecho de que esto se mantenga No, tal cual, yo realmente como empecé diciendo no me voy a estar realmente comiendo la cabeza con todos estos problemas porque si lo hiciera sería un error por mi parte y capaz que me afeitaría un poco a nivel psicológico y eso me afeite también la pista realmente yo ahora que estoy afuera del auto estoy trabajando mucho junto con todo el equipo de trabajo como comentaba para sacar todo esto adelante y una vez que me llevo al auto digamos que borro todo de mi cabeza y me dedico a manejar para seguir demostrando de lo que soy capaz en la pista para ir a por otra victoria seguir poniendo a la Argentina donde corresponde en el automovilismo que es bien arriba y bueno, ojalá que como digo, que todos estos resultados que vayan viniendo y yo pueda seguir luchando por el campeonato ayude a ir consiguiendo este apoyo que tanto me hace falta para poder terminar, como digo, de pelear por el título y de poder darle la alegría a este país de poder subirme a fin de año al Fórmula 1 que yo creo que sería algo increíble a nivel personal mío como para todos los argentinos de ver de nuevo después de tantos años a un argentino en Fórmula 1 y después ver qué pasa, ¿no? porque yo creo que Forza India tiene mucho interés en mí para el futuro la verdad que me quedaron algo tristes porque no pudiera llegar a probarse esta semana con ellos pero sabían que para nosotros era muy complicado así que vamos a ver ojalá que el trabajo que se está haciendo acá en Argentina por parte del Automobile Club de Eduardo pueda dar sus frutos y se solucionen los pequeños problemas que estamos teniendo Germán Hola, sí, sí Germán, así sí, que es mi nombre te quería hacer una pregunta Sí, decime Germán Sí, te quería preguntar te quería correr un poco de plano en realidad ya que nos contabas cómo es tu actualidad en el GP3 y cuáles son las trabas que tenés actualmente para poder, bueno costear los gastos y hacerle frente a la categoría te quería llevar a tus inicios básicamente sabemos que desde los 8 años que vivís en España pero tu idea, desde los 14, perdón hace 8 años tu idea en realidad era jugar al fútbol no era el automovilismo Sí, la verdad que fue todo un poco raro, ¿no? porque yo nací casi con una pelota en los pies de chiquito y cuando estaba en Buenos Aires en San Fernando siempre jugaba al fútbol con mis amigos, jugaba en equipo ahí en San Fernando y cuando me fui para España enseguida me anotaron al equipo del pueblo ahí donde vivo actualmente mejorar el campo en el equipo en el Mejoreño que era como se llamaba y después de hacer 3 años ahí en el club y de ser siempre el goleador de la comunidad de Madrid me agarró el Real Madrid dos años estuve jugando las inferiores del Madrid hasta que bueno hasta que cuando apareció mi papá con la sorpresa de un karting de que me compraba un... Bueno, otra vez lo perdimos, ¿no? Lo perdimos, me parece, otra vez a Facundo Regalía seguramente, bueno, los problemas que son ajenos a nosotros si bien trataremos de retomar la comunicación y si no, bueno, le agradecemos en forma privada a través de la producción por estos minutos con DxB ahora sí, otra vez, Facundo está complicada la comunicación Sí, sí, está complicada está complicada Sí No, le decía que sí estuve jugando después de pasar por el club de mi pueblo allá en Madrid por las inferiores del Madrid y cuando mi papá me sorprende con el regalo de un karting que ya le vení hinchando desde los 12 años bueno, primero empecé todo hobby dando vueltas en un circuito ahí cerca de mi casa y cuando me meten a correr la primera vez una carrera Bueno, le vamos a agradecer en forma privada a Facundo Regalía y seguramente estaremos retomando como se merece la semana que viene porque creo que merece que termine bien esta entrevista porque venía bien, suelto es un representante importante de Argentina internacionalmente hablando tiene posibilidades de ser piloto de Fórmula 1, Fer Sí, lo llamativo es que tenga tantas posibilidades de sumarse a la Fórmula 1 como tantas posibilidades de que se complique su actual permanencia en el GP3 en una competencia tan importante como es esta telonera de la Fórmula 1 en la que tiene un gran presente su última victoria en Nürburgring lo puso en el podio lo contaba él con la emoción de ver la bandera argentina flameando en lo más alto y teniendo la posibilidad de que muchos otros equipos además de Force India como lo marcaba se interesen en su trabajo y con tan solo 21 años tenga la posibilidad ¿por qué no? quizás no ahora inmediatamente aunque con el presente que tiene es lo más probable tenga, como lo digo la posibilidad de subirse a un auto de Fórmula 1 y estar, ¿por qué no? generando el interés de alguien para que la Fórmula 1 también pueda volver como lo hizo ya el MotoGP que tendrá por lo menos 3 años de competencia en suelo argentino y allí en Río Hondo una lástima Fer te iba a decir porque bueno ya esta experiencia ya esta historia ya la conocemos tenemos los casos recientes de Esteban Guerrero y de Pechito López y no queremos que pase lo mismo con Facundo ¿no? sí, justo le preguntabas vos por el fútbol vos a ver Germán que sos más entendido en la materia lo ves con a ver cuando un piloto se destaca en una categoría como el GP3 no, a ver no quiero decir que se va a destacar siendo campeón de la Fórmula 1 pero en cuanto si tiene el apoyo económico ¿podría tener un buen desarrollo en la Fórmula 1? es decir realizar una carrera de, no sé de 10 años es que los elementos que vos nombraste Checho son fundamentales primero, bueno el respaldo económico sí, hemos visto tanto japonés medio pelo para abajo correr porque tenía plata que la verdad sí, creo que hay tres partes que son fundamentales obviamente, bueno el talento y si Facundo puede llegar con galardones y con distinciones a la Fórmula 1 mucho mejor segundo, el tema del sponsor sí muchos pilotos han tenido inconvenientes y de los buenos han tenido inconvenientes para ingresar a la Fórmula 1 justamente por por falta de de fondos y tercero muchas veces ocurre el tema de bueno, del nombre hemos visto pilotos como Bruno Sena que por portación de apellido han pasado por la Fórmula 1 sin pena ni gloria es verdad y bueno quedan en eso simplemente otro no como Jacques Villeneuve que sabemos que fue campeón del mundo en 1997 con Williams ese es otro caso muy indiferente en realidad porque Jacques pudo demostrar todo su potencial y fue campeón en la mejor escudería del momento pero bueno el tema del sponsor es determinante es determinante le ha pasado al mismísimo Hilton Sena que tuvo durante toda su carrera al Banco Nacional de Brasil como sponsor principal que fue el que le sustentó económicamente en los primeros años inclusive en toda su carrera pero los primeros años que son los más difíciles que fue el que a un crack que lo apoyó a un crack apoyó a un crack sí de otra galaxia pero bueno todos sabemos que los primeros años son los más difíciles ¿sí? donde bueno hasta que el piloto ya se hace su nombre se hace conocido y las empresas comienzan a acercarse son los más complicados y sobre todo una categoría tan importante y donde el poder económico bueno hace que un piloto pueda subir o bajarse de una butaca sí bien lamentable que nos haya pasado esto cuestiones ajenas ya le agradecimos a través de todo el equipo de Porbe la comunicación a Facundo Regalía no va a faltar oportunidad terminamos Germán con lo que te quedaba allí rapidito con lo que va a ocurrir este fin de semana sí como te decía anteriormente TC y TC Pista van a estar corriendo en el Galvez que ya les pasé rápidamente la información y también va a haber TC 2000 la séptima etapa del campeonato va a estar corriéndose en la barría en el autódromo hermanos Emilio y bueno este campeonato que lo tiene a Julián Santero como líder con 133 puntos escoltado a tan solo 6 unidades por Matías Milla y que lo tiene tercero a Mario Gerbaldo con 93 puntos veremos que sucede este fin de semana en una categoría que es de las más parejas los horarios si les parece se los paso rápidamente la primera tanda de entrenamientos libres será el sábado a partir de las 10 de la mañana la segunda el mismo sábado a partir de las 12 y cuarto la clasificación a las 16 y el domingo a partir de las 13 aproximadamente hasta completar los 21 giros en el autódromo de la barría bien bien Germán gracias nos estaremos reencontrando el martes con todo lo que dejó el fin de semana y también con ya lo que se viene en la semana siguiente en el mundo motor y también obviamente del MotoGP que tanto nos gusta un abrazo un abrazo Checho ahí pasaba Germán Azizic y también Facundo Regalía en el medio con la entrevista en estos minutos que no pudimos completar finalmente pero bueno de todas maneras fue jugoso y lindo lo que se manifestó muy suelto para tener 21 años Regalía y nos contaba también su realidad y muy consciente de la situación de lo difícil que le va a hacer completar el calendario ojalá tenga la posibilidad de meterse en un auto que le va a hacer